¡Feliz romería! Bueno, ¡Feliz romería! ¡Feliz romería! ¡Hola, bonita! ¡Feliz romería a todos! ¡Bye, bye! ¡Feliz romería! ¡Me voy, me voy! Y continuamos, continuamos pa'lante. Bueno, ¡Feliz romería, mi niño! Igualmente, pásalo bien. Sí, lo voy a intentar. Yo voy de la mujer del barquero. ¡Hola, bonita! ¡Hola, bonita! ¡Hola, mis niñas! ¡Ahí están mis chicos bellos! Bueno. ¡Ay, mis marquitos! ¡Te quiero! Bueno, señoritas, ¡Feliz romería! ¡Adiós! ¡Se me ha ido Mari Carmen! ¡Ay! ¡Feliz romería! ¡Feliz romería, princesa! ¡Mua, mua, 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 guapa, guapa, guapa! Bueno, y seguimos por aquí. Por aquí estamos callejeando, callejeando. Aquí está preparado. ¡Feliz romería! Pues aquí estoy, en plena plaza del Médano, totalmente reformada, totalmente preparada para la gran fiesta que se va a vivir hoy aquí y en todo el Médano. Bueno, esto está precioso, precioso. La plaza está de escándalo. Así que vamos a recibir a las carrozas. Bueno, aquí empezando con las primeras carrozas. Damián, buenos días. ¡Feliz romería! ¡Este también! Aquí están las niñas. ¡Feliz romería, feliz romería! ¡Feliz romería, feliz romería! ¡Feliz romería, feliz romería, feliz romería, feliz romería, feliz romería! ¿Cómo se llama la barquita? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Sirena y Neptuno. Sirena y Neptuno. Aquí están. Bueno, por ahí va. Por ahí va Frank. Se ponen ahí los primeros. Bueno, y aquí tenemos a los canelos. Aquí, con Fran al frente, el capitán. ¡Vamos, Arona! ¡Feliz romería! Vamos pa'lante. Ahí tenemos una gran guitarra, guitarrista, genuina. Es ella, sí. Es ella, es la gran Elena. ¡Feliz romería! ¡Olé, mi niña! Aquí estamos en el qué fuerte. Y aquí tenemos al grande, al genuino. al que yo abarruntaba esta noche que me lo iba a encontrar te abarrunto te abarruntaba y te estoy abarruntando buenos días mi amor feliz romería hola mi niño feliz romería pues aquí estamos con el que es fuerte y por aquí van los arrejuntados los arrejuntados van para adelante cogiendo posiciones mi amor feliz romería mi amor arrejúntate bien bueno ahí tenemos a gran cookie inmortalizando para sus fieles seguidores comentarles a todos que está de puta madre miren ustedes juzguen juzguen ustedes bye bye adiós tira un besito a la gente que viene que viene que será de mi padre felicitas ahí llegan bailando ahí llegan bailando ellos muy bien mis chicos buenos días mi amor yo voy la mujer del barquero artesanalmente aquí tenemos al manolito Manuel ahí están con sus super huevos feliz romería a todos ole feliz romería el capitán el capitán el capitán ahí tenemos al capitán que no va guapo 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 adiós mi amor vale adiós por aquí seguimos aquí está guau 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 como está el ambiente el ambiente está que arde aquí las señoritas tomando sus tortillitas hola mi amor feliz romería aquí tenemos bueno y aquí seguimos guau guau repartes higos mi amor higos de leche que ricos guau guau te voy a coger dos buenos días por favor muy bien que sea lo mejor para esta jovena ropería barquera en la cual seguro seguro va a ser un éxito otro año más viva los barqueros ole ole y ole que viva buenos días buenos días señoritas que guapas están todas ustedes mi amor que guapa estás ay mi hija ay que bonita que te cojo que te cojo aquí seguimos corre y tu hermana así aquí estamos en casa Juanita aquí esto en casa Juanita mi mil peligro me iría mi chico aquí seguimos vamos palante mira mira carona al pasearca ay si no había conocido pero mi amor ay 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 mi niño ahí mira mira que está que quiere tortilla que quiere que quiere ay 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 feliz romería mi amor Pablo que tengas una feliz romería vecino dejamos casa Juanita dejamos casa Juanita y nos vamos a Pimedano este se llama Pimedano mira que gracioso que bonito unas felicitaciones es Pimedano vamos es Pimedano ay perdón me comí la S me comí la S hola rey muy bien feliz romería buenos días caballero feliz romería me encanta me encanta su pedazo de olla tengo yo otra igual feliz romería caballero pero bueno como me gusta esta carroza el Pimedano bueno amores míos que tengáis una feliz romería mis amores feliz romería guapo vamos aquí aquí llega el genuino el sabroso mi chico mi rey buenos días mi amor aquí llega el picacho aquí tenemos al Javibin el Javibin al lado miren ahí está el picacho el picacho cogiendo sitio poniéndose al frente que bonito bueno bueno que aquí llega la barbacoa del picacho aquí tenemos salve romería mi amor cariño bueno que aquí llegó el baraventio aquí lo tenemos el genuino el baraventio ole mi barco os quiero os amos I love you ay mi Sergio ay mi niño que mayores están todos a ver a ver a ver que tenemos por ahí ole miren que barrita de pan miren que a ver cómetelo carota venga que me la cobo con el permiso de Carolina ahí me encuentro muy guay dice ya a ver de aquí llega mi banda miren 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.